¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días, los saluda a su amigo Musoc desde el sur del Perú. ¿Cómo estás hoy, mis amigos? Es un placer para mí poder hablar con ustedes. Muchas gracias por su atención, queridos amigos. Así que les explico lo que les estaba diciendo el otro día. Por ejemplo, vamos a aprovechar un ratito. Grupo El Comercio, Grupo El Comercio, Grupo El Comercio. ¿Dónde hay más? Grupo El Comercio. Si estuviera el periódico El Comercio, también es del comercio. Este supuestamente es de izquierda, supuestamente es antisistema. En todo el año ha hecho dos noticias contra Martín Vizcarra. Dos. Y las demás son para favorecer las políticas del Estado. La República, desde que yo era niño, existe y nunca serví para nada. Este periódico nació como un periódico independiente, ya les contaré la historia, luego cayó en las manos de los mismos huevones. Estos pertenecen al grupo El Comercio, hacen populismo. A ver qué dicen, desastre. Dice, la población no acata medida porque debe salir a trabajar para comer y encima no entregan el bono de 600 soles. 600 soles es una miseria que no va a aguantar a nadie ni para una semana. ¿Qué creen? Que comemos comida de pollos todos los días. Y este señor debe responder como autoridad que es y si tiene responsabilidad también debe someterse a la justicia. El, la ministra Prista y Martín Vizcarra. Por si acaso ese es el banco que recibió 3 millones y medio de dólares de Keiko Fujimori. La hija del dictador corrupto Alberto Kenya Fujimori, japonés. ¿Ok? Perú 21 también es del grupo El Comercio. Populismo de alto vuelo, dice, Comisión de Transportes y Comunicaciones. Los otorongos quieren malgazar el presupuesto público en una aerolínea estatal cuando se necesite ese dinero para salud, educación, seguridad e internet. Y ustedes nunca han denunciado lo que hace el Congreso corrupto porque hay partidos políticos que están relacionados con los dueños de este periódico. Correo, siempre habla huevadas, nadie le hace caso. Pueblo, es del sur del Perú de Arequipa, también, a ver qué dice acá. En 5 días deben cambiar el gerente de Autodema, ahora nos estamos muriendo de coronavirus chino. Discrepancia por cuarentena en Arequipa, qué pena que no haya médicos epidemiólogos y el colegio médico no se pronuncie y no puedan convocar a alguien que haga un verdadero plan de salud basado en estudios epidemiológicos. Este en Puno, también habla huevadas, favorece a corruptos, este no sé quién diablos es. Entonces, chicha, chicha, ah, este es el asqueroso periódico que solo sirve para ver fotos de las vedettes y que malversó mi noticia en Juliaca. Recibió plata de Vladimir Montesinos y simplemente sirve para poner de piso a los canarios. ¿Esto qué será? No sé. Y bueno, el opio del pueblo. Listo, ese es el Grupo El Comercio. Gracias, discúltenme. Señores, esos son los periódicos del Grupo El Comercio, los grupos poderosísimos que controlan al país mediante sus medios de comunicación. Ahí están los mismos dueños de los mismos canales de televisión, son los mismos dueños de los periódicos que más... Aunque ya no se venden tanto, no crean, ya la gente se informa del celular. La telebasura y sus dueños corruptos nos están engañando a todos. Porque de acuerdo a los últimos informes, sus tasas de rating y sus ventas de periódicos están cayendo, pero terriblemente. Ya nadie ve sus programas, nadie ve sus canales, nadie lee sus periódicos, muy poco porcentaje de la población. Pero como ellos se quieren hacer pasar como los dueños de la verdad, se quieren hacer pasar como los grandes opinólogos, los que deciden quién es corrupto y quién es no corrupto, siguen haciéndonos creer que tienen la verdad. Cuando son un grupo de mequetrefes corruptos que reciben plata de los gobiernos corruptos. Y no lo digo yo, lo dice el mismo, este personaje que ya les he dicho, Beto Ortiz. Él mismo ha sacado toditititas las denuncias que tienen los canales del sistema. Ahí están toditititas las denuncias cuando Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Fujimori, se compró a toda la telebasura. Eso revisen ustedes. Dueños de esos periódicos y de esos canales directamente conversaron con Vladimiro Montesinos y hasta su Vladivideo tienen. Y toda la mancha del Popular y todos los periódicos de la China que sirven para ver potos de las vedettes, esa década inventaron un montón. Qué bueno que el Popular se quedó porque es que el Popular te pa' leer en el baño. Eso no sirve para nada. Eso es una distracción. Eso es como ver una revista pornográfica. Es para reírse un rato. Popular es un diario que sirve para ponerle de piso a los canarios y a las gallinas para que hagan popó. El Popular, el Ajá, el Jojo, el Achú, la Chuchi, periódicos de 50 céntimos recibían plata de Vladimiro Montesinos para atrofiar las noticias y atacar a los adversarios de Fujimori. Ya, pocos adversarios que tenía los atacaban con esos periódicos. Periódico de la Confiep, el Comercio, que es la voz de la verdad. Ellos hablan de economía, de política, de sociedad y nadie puede decir nada al respecto porque son el monopolio de la información. Dicho sea de paso, miren, les doy la pepita del día. Ahora, los dueños de estos canales de televisión, de periódico y de todo son los mismos dueños de las encuestadoras principales que ponen el ranking de los candidatos. Son los mismos dueños de las encuestadoras de Lima que ponen primero a Forsyth, segundo a Guzmán. O sea, los mismos imbéciles del sistema. Entonces, lo mismo, señores, porque este domingo hay elecciones en Ecuador. Miren el proceso ecuatoriano. Los están engañando peor que a nosotros, ¿ya? Pero en Ecuador, por lo menos, se han dado la molestia de preguntarles a los candidatos. Ahí hay una rata de mierda, igualito a la mancha de Fujimori, versión ecuatoriana. Lazo, ¿ya? De la mancha de los que siempre andan jorobando en Latinoamérica. Lazo, ¿ya? Pero por lo menos en Ecuador se han dado la molestia de hacer más debates y de preguntarles a los posibles presidentes, candidatos presidenciales, cuáles son sus planes económicos, economía, cómo está la economía. Por lo menos se han dado la molestia de pedir planes de contingencia en salud. Por lo menos en Ecuador, en las elecciones que son este domingo, a los candidatos les han pedido plan de salud. ¿Cómo van a afrontar el coronavirus chino proveniente de China, de la ciudad de Wuhan, China? ¿Cómo? Y acá, el imbécil de Forsyth cree que caminando y hablando huevadas, no estamos... ¿Qué patéticos que son hasta para hacer campaña? Yo pensé que por lo menos Hernando de culo iba a venir a hacer buena campaña política porque se supone que él ha trabajado para Fujimori en los 90. Se supone que él a nivel mundial va a hablar estupidez y media sobre la derecha neoliberal corrupta, a defenderla. Hernando de poto, el de culo, ex-fujimorista del padre y de la hija. Del padre y de la hija. Y así se manda la presidencia del Perú. Pero por lo menos pensé que ese señor iba a hacer una campaña respetable. O sea, de verdad la generación caduca de Hernando de Soto, de sus corruptos dinosaurios, están pellacaducos. O sea, ¿creen que hacer campaña en el Perú es pintar sus horribles nombres y poner sus estúpidas caras de corruptos y contratar cuatro carros para que toquen bocina? ¿Eso es hacer campaña política? Es harta de imbéciles. ¿Dónde están las propuestas económicas? Plan de gobierno, plan de lucha anticorrupción, posición internacional, análisis geopolítico del Perú en la globalización económica que estamos viviendo, en la guerra económica entre China y Perú. ¿Cuál va a ser la posición del Perú del 2021, 26, 31, 36? Estos son de verdad unos irrespetuosos y unos ignorantes y unos imbéciles. Por eso yo ya no los respeto en lo más mínimo. Por favor, pido un debate público con cualquiera de estos personajes. Porque aparte de corruptos se nota que son bien ignorantes. Ignorantes, mal preparados. O sea, por lo menos el arquero hubiera jugado en el Real Madrid, ¿no? Por lo menos. Porque su papá ha trabajado con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, el papá del niño lindo Forsay ha trabajado con Kuczynski. Guarda. Y así hace campaña.